El Colegio Moncayo de Tarazona se ha sumado por segundo año consecutivo a la cita nacional que lleva por nombre Educación Física en la Calle y que, como su nombre indica, trata de sacar de las aulas esta asignatura para reivindicar su importancia curricular y todo lo que aporta a los niños. Se han repetido los escenarios del año pasado. Así, los 430 alumnos han estado en el Parque de la Margen Izquierda, en la Plaza de Toros Vieja y en el Parque de la Estación, muy cómodo para los más pequeños de Educación Infantil, ya que está más cerca del colegio y los escolares, además, pueden ir al baño de la Ludoteca Municipal. Sí, pues como tú dices, los objetivos de este evento nacional es dar a conocer una nueva educación física, ver que es posible una educación física nueva real, en el que trabajamos, aparte de los conceptos motóricos, los valores, la coeducación, la igualdad de sexos y es eso es lo que queremos reivindicar. Pero mucho trabajo, ¿no? Sí, es verdad que un poco menos que el año pasado, pero como elementos organizativos lo teníamos más hilado, pues las actividades que han sido un poco más complicadas este año, pero bueno, todo su trabajo tiene su recompensa, que como puedes ver, los críos están disfrutando una pasada. Bueno, cuéntanos, en este parque de la Margen Izquierda es un juego de orientación de pistas, tienen que superar diferentes pruebas, ¿no? Cuéntanos un poco qué, porque son muy divertidas. Sí, pues como tú dices, hemos organizado una carrera de orientación en el que tienen que encontrar diferentes pistas y en cada pista hay una frase relacionada con la actividad física, la salud y sus beneficios. Una vez que han conseguido esa pista, nosotros para que puedan conseguir la siguiente pista para poder moverse, tienen que superar un reto cooperativo, que si no lo hacen todos juntos, no lo pueden conseguir. Son retos sencillos, que hemos trabajado en clase, pero que saben que es la unión del grupo lo que hace conseguir. Por ejemplo, pasar el aro, que el grupo entero hace un círculo de las manos y tienen un aro entre ellos y tienen que conseguir que el aro dé una vuelta completa al círculo sin soltarse de las manos ni que el aro vaya pasando. Entonces, bueno, ellos ya van sabiendo, van aprendiendo y la idea de uno ayuda a los demás y la verdad que ellos son más ocurrentes que los adultos para la hora de resolver retos. Bueno, este es el punto en el que nos encontramos, pero hay actividad también en la Plaza de Toros Vieja y en el Parque de la Estación con los más pequeñitos, dime qué se hace allí. Pues en la Plaza de Toros Vieja están los mayores, cuarto, quinto y sexto, y este año hemos puesto dos deportes alternativos más novedosos, que son el pinfubote y el touchball, que además son súper motivantes para ellos, están súper enganchadísimos y en la Parque de la Estación, donde están los pequeños de infantil, son juegos populares. Hemos seguido la misma dinámica del año pasado porque nos parece la esencia más básica que tienen que hacer los niños, que es jugar y divertirse, pero sigue cambiando los juegos diferentes del año pasado. Es una jornada que se abre a toda la comunidad educativa, los padres pueden verlo y además se les invita a participar en el baile final, que el año pasado creó un gran ambiente y esperamos repetir. Sí, bueno, les animamos a participar en el baile y en cualquier situación, los padres que se han ido pasando, les hemos dicho que se pongan con cualquier grupo, que pueden ir, que hagan el reto, que juegan, nosotros estamos encantados de que jueguen con sus hijos o aunque no sean sus hijos. Y sí, este año también hacemos baile, un baile diferente y esperemos que tenga la misma acogida que tuvo el año pasado, que fue un éxito total. Y la acogida ha sido igual de buena, sin duda la mejor manera de despedir esta cita que tanto gusta a los niños, pero en la que también disfrutan padres y profesores. Y la acogida ha sido igual de buena, sin duda la mejor manera de despedir esta cita que y la acogida ha sido igual de buena, sin duda la mejor manera de despedir esta cita que y gritar al viento que eres el mejor, el mejor movimiento. Ahora muévete, mientras entiendo y ven, que invito a ser tu niño y dale al cuerpo rígido. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a lo ves, no puedes parar No tienes nada que perder No te dejes tener Antima tu energía está Siente la intensidad Te relajes conmigo Y escuchando a ti Quiero invitarme a la acción No te dejes en más 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 Bailándolo, mirándolo Ya de tu cuerpo está bailando conmigo Y no monos Con su delado Seguir tu camino, abogando No te dejes en más No te dejes en más